... Un buen momento para contarles que estamos ya en fecha de anunciarles el almuerzo de la Fuerza Viva de San Rafael. En ese momento la Cámara de Comercio lo que hace es festejar el día de San Rafael, su aniversario, con un almuerzo que tiene que ver con juntar a todos los actores sociales que tienen que ver con la economía y con las Fuerzas Vivas del Departamento. Es un momento anual en donde la Cámara, a través de sus específicas y todos los actores sanrafalinos que tengan que ver con las actividades económicas nucleadas en la Cámara, expresan su desarrollo, es un resumen de la gestión anual, se le comunica al gobernador, al poder político, está todo el mundo atento para ver cuáles son las novedades que tiene la Cámara en su resumen que hace anual. Es un momento importante también particularmente este año por todas las turbulencias económicas y por todas las turbulencias políticas que está viviendo el país. una región se expresa y la verdad que es un acto importante para que todos los sanrafalinos asistan al almuerzo de las Fuerzas Vivas.